Luego de cinco meses de inactividad comercial y turística, el corregimiento del Encano recibió la visita de las autoridades municipales para revisar la implementación de los protocolos de bioseguridad y de esta manera permitir la reapertura económica. Hoy nos correspondió venir a hacer la reapertura económica de todos los restaurantes al Encano. Esta es una nueva etapa de la pandemia y ya la responsabilidad está en cada individuo, cada persona. Y ese aislamiento selectivo es para que todas las personas que son contagiadas se caen en casa. Entonces, hoy estamos en la reactivación de la economía, un sector que ha sido bastante golpeado, el Encano, y dando ese apoyo, esa voz de aliento y haciendo la reapertura de todos los negocios en este sector e invitar a la gente que venga y visite este sector tan bonito del municipio de Pasto. Restaurantes, hoteles, kioscos y locales comerciales previamente inscritos en la plataforma de la alcaldía de Pasto recibieron el permiso para retomar sus actividades bajo las medidas preventivas de la pandemia. Sí, estamos precisamente haciendo el proceso desde el primero de septiembre. Hemos iniciado la reapertura de servicio a la mesa en los restaurantes. Iniciamos en la ciudad de Pasto. Luego, el viernes, estuvimos haciendo la apertura de diferentes restaurantes en San Fernando. Y hoy nos encontramos en este gran atractivo turístico que tiene nuestro Colombia, nuestro departamento y nuestra ciudad, por supuesto, que es Demostrar. Y es por eso que nos encontramos con el señor alcalde haciendo el recorrido por los diferentes establecimientos de comercio, restaurantes, los cuales han cumplido con la etapa de poder implementar los protocolos de bioseguridad y de esa manera obtener sus permisos y sus certificados de implementación. Diferentes sectores económicos, especialmente del sector del puerto, celebraron la visita del mandatario local para reabrir las puertas del sitio turístico más importante del municipio de Pasto, como es la Laguna de la Cocha. Una iniciativa que es de la comunidad y la comunidad ha venido trabajando y ha sacado adelante, entonces creo que eso es lo que vamos a hacer. El acompañamiento, ya estamos vinculados, la corregiduría, la Secretaría de Gestión Ambiental, la Secretaría de Infraestructura, todas las secretarías trabajando por sacar adelante esta iniciativa muy importante para el Encano. Habitantes del corregimiento del Encano preparan varias estrategias para llamar la atención de sus turistas, brindando todas las medidas de bioseguridad que permita que las personas puedan ir a la cocha a disfrutar de los platos típicos y el paseo en lancha al Santuario de Flora y Fauna, Isla de la Corota.